Arrancan los competidores de la segunda competencia de la tarde. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por la parte externa. Mark Gunshan a tomar la punta. Trata de buscarlo por la parte interna. El caballo de Grubit se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Novin Sanchal. En el cuarto intenta acercarse por la parte interna. El ejemplar Señor del Campo. Al lado de él aparece el 6, el ejemplar Love of the Spore. Mientras que el 3, Spoon Lee, se ha quedado en la última colocación. El 7, Mark Gunshan se escapa hasta con 5 cuerpos de Drew Bick. Está en el segundo puesto. En el tercero por fuera viene apareciendo el ejemplar número 5, Novin Sanchal. Hace lo pruebo por la parte. Estena Spoon Lee que pasó al tercer lugar. Se queda en el quinto Señor del Campo. Mientras que Love of the Spore está en el último lugar. 23-13, el primer cuarto de milla. Mark Gunshan con Armando Ayuso está adelante. Tres cuerpos de ventaja sobre Drew Bick que está en el segundo. Spoon Lee está en el tercer lugar. En el cuarto aparece el callo Señor del Campo. En el quinto está el ejemplar Novin Sanchal. Mientras que el número 6, Love of the Spore, intenta acercarse. Está último, pero corre a solamente 7 cuerpos del primer lugar. 48, el parcial para la media milla. Mark Gunshan está en punta. Ventaja de dos cuerpos sobre Drew Bick que está en el segundo. Se acerca Señor del Campo. Del tercero, otro que mejora bastante es el número 6. El callo Love of the Spore por la parte interna. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Giffle. Es la segunda competencia de la tarde. More of the Spore crecido en punta, pero corre mucho. Love of the Spore por segunda línea. Love of the Spore contra el 7 que se defiende. Y por fuera el callo Drew Bick. Love of the Spore está desplazando. El 6 se viene a la punta. Drew Bick pasó al segundo. En el tercero, Señor del Campo junto al 7. Se defiende el 6 en la punta. Insiste Drew Bick por la parte externa. Drew Bick contra el 6. Aquí está la raya. Ganó Love of the Spore. Segundo Drew Bick. Tercero, More of the Spore. Cuarto para Señor del Campo. Gracias. 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 Gracias.